...información justamente de último momento. Así es, porque Aerolíneas Argentinas se fusiona con Austral, lo confirmó el presidente de Aerolíneas Argentinas, atribuyó esta situación a la crisis, a la pandemia, que ha impactado de lleno en las empresas aerocomerciales del mundo, e indican esa carta hacia los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y Austral, que también se va a avanzar en la creación de una unidad de negocios de carga que aprovechará la experiencia ganada por la compañía para, entre otras cosas, proveer servicios a otras empresas aéreas.